Hola que tal amigos de Parche Motero, hoy estamos en Extreme Cars Dale, dale, acelera, acelera, acelera Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Oye, prenda la empujada así Y acelera ¡Vamos! ¡Fue el primero! ¡Fue el primero! ¡Eso me fue! ¡Fue el primero! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. con su parche Montero entonces pues nada amigos esperamos que les haya gustado el video, recuerden suscribirse a nuestro canal, darnos una manito arriba si les gustó, dejarnos abajo sus comentarios si quieren que sigamos grabando en la pista, si quieren que hagamos una carrera, recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales y pues nada amigos nos vemos en un próximo video chao chao